La araña sigue en lo suyo Y no veo acá donde está la red Nada, ni se mueve Qué rara que esté tan quieta A mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo Luego al mundo le ofrezco día a día olvidarlo Para yo no ser menos Algún día habrá orden en esto Yo me he prometido que hasta que no esté todo arreglado No hago nada